y gente buenos días ya estamos en línea vamos a compartir el vídeo zap listo, aquí está Karate de Japón contra el de Okinawa prometo ahora sé hablar del tema y no irme por las ramas listo hola mucho gusto espero que te quede saber este pequeño blog acerca de las diferencias entre el Karate de Japón y el Karate de Okinawa vamos a hacer la transmisión simultánea por Instagram ¿qué tal Instagram? ¿qué tal Facebook? listo, muy bien vamos a invitar aquí también a personas no, todavía no bien listo vamos a comenzar este blog número 10 otra vez vamos a hacerle una especie de de ritual iniciar con una una idea, una frase, una pequeña historia de este libro que me encanta otra vez repito el título para hacer brillar un rincón del mundo historias de un maestro zen contadas por sus discípulos momentos con Shunryu Suzuki compilado por David Chadwick si alguien lo tiene me puede avisar porque no conozco a nadie más que lo tenga es rarísimo y estaría padre conocer a alguien igual de loco que yo bien vamos a hacerlo al azar ahí durante un session le recuerdo que un session es una reunión una sí, una reunión de de bueno, como un campamento zen en el que están varios días haciendo meditaciones dentro de un monasterio zen y en este session en una conferencia Suzuki Roshi habló del dolor que todos estábamos experimentando especialmente en las piernas por las largas horas sentados para los que conozcan la meditación zen es quedarte sentado con la espalda derecha durante el tiempo que tú puedas hacerlo aquí ya están hablando de horas horas sentados y Suzuki Roshi dijo el dolor es nuestro maestro dijo más tarde este mismo día en Dokusan una alumna le dijo que sentía que estaba creciendo mucho gracias a tratar de dominar el dolor él le interrumpió y le dijo el dolor es tedioso entonces es curioso como al mismo tiempo él habla que de que el dolor es nuestro maestro pero que también que el dolor es tedioso y yo creo que si lo juntamos podemos asegurar que los maestros eh son a veces tediosos si no no necesariamente porque sea un maestro significa que te la vas a pasar muy bien con él realmente muchas veces el trabajo del maestro es hacerte ver tus tus carencias lo que estás haciendo mal sobre todo si no cómo vas a mejorar entonces sí el dolor el dolor es tedioso los maestros somos a veces medio malvados ni modo es nuestra misión bien ahora sí vamos a empezar con el tema del día el tema del día les recuerdo es las diferencias entre el karate de okinawa y el karate de japón ayer ya expliqué que eh aunque okinawa ahora es parte de japón originalmente no era no era una parte de japón era el reino de ryukyu y eran lugares completamente diferentes y bueno ya hace bastantes años se incorpora okinawa a ser parte de japón y el karate al pasar a la isla principal de japón pues pierde pierde mucha de su de su esencia no es porque los japoneses le quisieran quitar cosas sino por lo práctico que era que era enseñar el karate de otra manera completamente diferente y ahorita vamos a ver esas diferencias a a ver si te identificas si las sabías o si ni siquiera tenías idea de que eran completamente diferentes bien diferencia número uno ah por cierto estas diferencias eh están en un artículo de jesse en camp eh de su blog karate by jesse y eh el por qué confió bastante en él en este aspecto pues pues porque él estuvo viviendo en okinawa durante muchos años y ha estudiado con muchísimos maestros tanto japoneses como okinawaenses y que también ha estado en dojo en okinawa y también en japón entonces su en este aspecto su su palabra es bastante bastante buena muy bien la diferencia número uno es que las posiciones de karate en okinawa son muchísimo más altas que las posiciones japoneses y y bueno por qué porque en okinawa eh no les gusta forzar las posiciones ellos piensan más en la en posiciones naturales más fáciles de lograr para poder hacer la defensa personal en japón como por la cultura que que ya tenían anteriormente en el en el budo japonés como en la en el kendo o en el jiu jitsu mmm ya tenían muchas ideas predeterminadas de cómo era una posición completa una posición correcta más bien entonces cómo lo explica este jesienka ajá 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 sí dice que las posiciones de okinawa tiene este están pensadas para hacer prácticas más que para hacer piernas fuertes para hacer piernas fuertes hay otro tipo de ejercicios número número diferencia número 2 esta es muy muy eh muy importante y es lo que va de ahí se desencadenan muchas más diferencias del del karate eh entre el karate okinawense y el japonés el karate okinawense pone un énfasis muy grande en el porqué se hacen las cosas de cierta manera por qué el susto es así por qué y en japón no es tanto el porqué en cómo se hace cómo van los dedos que apunten para arriba que los dedos van juntos que la mano va hacia arriba o hacia abajo o de lado que los hombros van más relajados en fin hay muchas eh muchas indicaciones que los maestros japoneses dan en en las en las defensas y en las posiciones en todo en fin en japón es mucho el énfasis en cómo se hace y no en el porqué y eso es una gran grandiosa una grandiosa diferencia entre los dos karates eh hola David Burdó dice que su español es medio chafa medio feo pero que disfruta viendo y aprendiendo de estos videos muchas gracias David espero también ver unos videos tuyos a ver qué que nos puedes comentar y enseñar a nosotros hola Alex espero verte pronto ahí en teques y seguimos eh explica Jessy en camp que los japoneses por la falta de de conocimiento de lo que realmente eran las aplicaciones japonesas eh en lugar de de centrarse en en el significado de los movimientos mejor ellos se enfocaron en lo que sí podían mejorar que era la tal vez las posiciones de karate cómo verse bien cómo ser biomecánicamente correctos que era en lo que ellos ya tenían más práctica entonces en en okinawa se se enfocaban o se enfocan más en el karate de okinawa se enfocan más en el bunkai que en la parte estética y por cierto el día de hoy aquí tengo también otro libro muy interesante que es okinawa en karate karate okinawense de Mark Bishop es la versión eh más nueva la edición más nueva y aquí hay muchísimas imágenes que les voy a estar mostrando para que vean cómo de verdad las posiciones son muy diferentes a las que se ven en el karate japonés le vamos a ver ajá vamos a mostrar aquí un poco de libro un sanagashi por cierto esta imagen de aquí que es como el santo patrono de los karatejas vamos a ver vamos a ver aquí hay más imágenes haciendo karate en un dojo las posiciones no encuentro aquí imágenes de tachikatas okinawenses pero sí de verdad son muchísimo más naturales y altas y entre diferencia número 3 en okinawa no utilizan el os 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 no en japón lo utilizan bastante tanto en el jiu jitsu como en el karate japonés pero en okinawa de hecho hasta es como que un poquito mal visto como que no 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 queda con su cultura y ellos prefieren decir hay hay sensei hay sí hay os os por eso ven que normalmente cuando comento no no intento bueno procuro no ponernos no como que no es parte de mí de de lo que yo pienso de fk del valle hola qué tal cómo está la fuerza team estoy aquí en el jocotla ojalá les guste la transmisión por instagram también o o vean aquí hay algunas más imágenes de maestros okinawenses aquí está el maestro richard kim que luego les voy a hablar más de él a ver y y los cueros para que vean cómo se practicaba el karate originalmente ni karate y tenían era la manera okinawense de entrenar pues era de esa manera porque porque estaban con unos con un clima terriblemente caluroso los que estamos en jocotla lo entendemos estamos llegando a 35 36 37 38 hasta 40 grados centílados entonces pues si quieren calorcito pues imagínense que están en jocotla porque no pueden salir de casa siguiente diferencia 4 el karate en okinawa no es visto como un deporte bueno en la actualidad ya pero originalmente no no era un deporte cuando llegan a japón pues en japón sí sí verdad es que se centra mucho en la parte deportiva y en okinawa es un estilo de vida para allá aparte de ser un estilo de vida también es parte de su cultura no sé no sé los que vivimos en morelos conocemos a los chinelos pues es algo parecido es algo de su cultura es algo que que ellos lo viven en su día a día no no es no sé cómo explicarlo a ver si ahorita me llega un buen ejemplo es como los tacos es algo que está ahí todo el tiempo y no lo ves como que vamos a hacer el mejor taco del mundo no solamente haces tacos porque están padres los tacos no están ricos y es bueno para bueno en este caso el karate pues es bueno para la salud mmm ahora este va a ser difícil de explicar diferencia número 5 el chinguchi en lugar del quimé chinguchi en lugar de quimé el quimé hablando ya en la parte biomecánica porque quimé tiene que ver con la decisión de hacer el movimiento el momento que decidas y pum avientas y pegas la decisión es el quimé pero vamos a verlo en la parte de la ejecución de la cata que es pam detener el golpe al final del movimiento detener tu técnica pam al final se detiene todo el cuerpo en una sola contracción muscular coordinada el chinguchi es un poquito diferente en lugar de detener el golpe al final es como si quisieras aventar el golpe hacia el oponente pam pam se avienta el golpe se siente completamente diferente si es más la sensación como de aventar el puño hacia el oponente aventar el puño y en el quimé es más como detener detener el puño antes de lanzarlo se siente muy diferente y eso es una de las grandes diferencias entre el karate okinawense y el karate japonés ajá diferencia número 6 el tomudo las armas en Japón rara vez si existe en quien lo hace pero es raro los doyos de karate que practican este armas a lo mucho llegan a practicar el go el palo el bastón largo pero en Okinawa es hay escuelas exclusivamente de cogudo pero es muy normal es muy normal que se que haya que dentro del doyo de karate en Okinawa también se enseñen armas las tonfas que son como los los toletes me parece que le llaman los policías también están los saiz que son los que utiliza Miguel Ángel en las tortugas ninja también está el tinve que es como un caparazón de escudo y una raga para atacar también está el yeku que es un un remo un remo también están los nunchakus bueno que ya se los conocen los chacos también está el teko que es como un boxer se ponen los nudillos y también es es un arma okinawense también está el sansetsukol que es como un bow partido en tres es como un nunchakus de tres secciones en fin hay muchas armas en Okinawa y todos en Okinawa lo ven como algo natural estar aprendiendo karate al mismo tiempo que se aprenden armas entonces sí el karate okinawense de hecho en Okinawa está este dicho ah, Luis, Kim hola, ¿cómo estás? en Okinawa es muy común que sepan utilizar las armas y se dicen que el karate y el kobudo son como hermano y hermana que siempre están juntos algunos dicen que son como la mano derecha y la mano izquierda tienes que saber utilizar tanto las manos libres las manos sí las manos abiertas como bueno, más bien las manos desnudas y las armas diferencia número siete los okinawenses tenían una serie de de ejercicios suplementarios bastante interesantes aquí tengo la imagen primero ahí está aquí está ajá ya vieron aquí se ven algunas de las armas a ver si las voy a mostrar con más detenimiento mmm el chi el chi ishi ay los sashis ahí está como una pesa una barra estos que se cargan migirigame que se cargan con los dedos casi casi el kongoken aquí están las armas okinawenses pero no quedan las nuevas las herramientas de para poner fuerte el cuerpo eran bastante intensos en todos los dojos okinawenses siempre tienen un chorro de 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 artilugios de herramientas para ponerse fuertes de hecho el único que se encuentra en japón es el makiwara ese sí lo utilizan tanto en japón como en como en okinawa ahora aquí me están comentando mi nerda que le encantaría que aprendiéramos armas yo estoy aprendiendo ahorita del maestro patrick macarty el go de yamani ryu está bastante padre me gustó mucho es muy difícil de dominar al principio pero después es muy divertido ese yamani ryu ahora dice alex yo aprendí karate kyokushin fue en el 2003 a 2005 pero solamente le hicieron golpes y patadas para combate sí sí los kyokushin definitivamente es un karate japonés pero ese está muy enfocado al combate de contacto completo entonces ese sí es más de golpes y patadas casi no hay casi no hay derribes hola profe luis si casi no hay casi no hay este derribes no hay tantos este llaves a las articulaciones no no hay tanta cata incluso se se practica pero no no es vital no es de vital importancia ahora vamos a ver qué más qué más tenemos en las diferencias ya llevamos en la número 7 la número 8 técnicas de tu y di bueno pues a ver si aquí tengo alguna imagen a qué se refiere que que en el karate okinawense hay muchísimas llaves a las articulaciones a los dedos hay también estrangulamientos estrangulaciones este asfixias hay también piquetes a la a lugares donde no hay donde no hay huesos como por ejemplo en este punto si si llegas a picar hay lugares bastante dolorosos puntos de presión todas esas técnicas eh son un muy específicas del karate okinawense en Japón tienen más la idea de la distancia del combate de distancia y eso lo tienen muy en su en su cabeza por los por las técnicas sobre todo de kendo el ma-ai que siempre hay una distancia entre el oponente y yo entonces tengo que entrar y salir rápidamente eh con un golpe devastador es una manera interesante de verlo pero en Okinawa la idea más era más como de defensa personal que ya estás en una distancia de lucha ya estás junto al oponente no tienes o que derribar o picar ojos o tal vez torcer los dedos o aprisionar del codo en fin es un poquito las técnicas que se ven más en Okinawa y son bastante sucias ahorita les cuento una historia ah Marisela Delgado ah como está viejito espero que Juan esté de lujo viendo la la transmisión es muy interesante sobre todo para los que no tenemos conocimiento no nos hemos dado la tarea de investigar es realmente fascinante me vendría al equipo espero que entres a karate ya aprovechando que seas una mamá karateka no es padrísimo el karate y por suerte yo te ahorro mucho tiempo porque así no tienes que investigar todo no yo ya te digo no pues mira te he puesto el libro te compras este y no tienes que andar viendo un chorro de charlatanes bien que más que más les estaba comentando ah sí cuando fui al dojo del maestro Hokama Tetsuhiro No Kinawa tenía un rincón en el que tenía hasta bollas bollas de las que se ponen en el mar este para para imaginar como estábamos moviendo una cabeza humana ¿no? era muy curioso a ver voy por una pelota a ver un minuto con algo para ponerte el ejemplo ya llegué sí tenía una boya bueno varias bollas mira la utilizamos para tirar la cabeza estábamos en psicodachi movíamos de un lado a otro la boya era muy curioso muy interesante también tenía unos calentadores de agua bastante pesados de cerámica de porcelana para poder agarrar como nigui digamos para agarrar con la con las manos también tenía un chorro de maquihuaras diferentes bien chistosos para herramientas para pegar yo sé que no es en el dojo por cierto si lo habían visto y no sabían que era pues efectivamente es un rodillo para para cocina pero yo lo utilizo de una manera completamente diferente lo utilizo para endurecer diversas partes del cuerpo hola Alex Pérez está aquí Zunito Omega está por ahí o él saludos saludos Alemania también para los rodillos el chuto el tensho humade jaito los antebrazos la cabeza no no la cabeza no no es cierto pero si también las espinillas en fin eh si lo ven por ahí en el dojo ya ven que no 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 es con el que me pega mi esposa con este yo me pongo fuerte también bien ajá ya tiene sensei en casa claro pues si los los alumnos son los mejores senseis a veces para los papás jajaja siguiente diferencia número nueve en Okinawa hola Dani importa más la importa más el el individuo o sea enseñarle alumno por alumno los detalles eh en cambio en en Japón es más la la enseñanza en masa o sea que puedan aprender 100 alumnos en la misma clase eh las dos son interesantes ya que ahora por ejemplo que estamos en esta contingencia el poder enseñar a distancia y no tener contacto con los alumnos eh es más fácil hacerlo con las técnicas japonesas a modo de golpes al aire defensas al aire imaginar mucho pero en en Okinawa el profesor llega y te agarra y te enseña cómo es la técnica enseñándote el dolor de hecho otra vez recordando el maestro de repente llegaba y metía los dedos por acá atrás de las orejas o agarraba de los dedos de los pies y se sentía un dolor increíblemente agudo ¿no? el señor de más de 70 años ahí me andaba haciendo revolcar el dolor mientras mi esposa andaba eh ahí pues andaba muy contenta ¿no? viendo cómo me torturaba el profesor bien diferencia número 10 Uchinaguchi que es eso a ver a ver quién da más el Uchinaguchi es el dialecto okinawense a pesar de que Okinawa es parte de Japón y hablan japonés también tienen eh su propio dialecto su propio idioma y hay algunas palabras como tuidi como chinkuchi como Atifá como ¿qué otra? ¿qué otra más hay? de Uchinaguchi está Jessy Enkan pone el ejemplo de Gamaku Muchimidime Otode Makiwara Shinshi en fin hay muchas palabras que son okinawenses que no tienen que ver con el idioma japonés y que son bastante importantes a la hora de aprender karate que uno tenga el la noción de más o menos qué querían decir los maestros con estas palabras para poder entender más a fondo cómo realmente hacer una técnica de karate cómo los maestros la intentaban enseñar entonces sí es es diferente el japonés al Uchinaguchi y Jessy Enkan nos pone un bonus al final una diferencia extra que él explica que en un dojo japonés como que se siente un aura bastante pesada en la que casi casi el sensei es como casi casi un dios ahí en dentro del dojo y todos hay que rendirle reverencia es bastante se ve mucho el rango y se ve se respeta muchísimo ese nivel de jerarquía del sensei y en Okinawa es más como una especie de cosa familiar como que entras y como que todos son cuates todos son amigos todos se entrenan juntos todos todo es muy rudo pero pero también es es más como que en buena onda y a mí la verdad fue otro golpe de ego que recibí en Okinawa es que ningún profe me regañaba todos los profes andaban ahí echándome la mano haciendo chistes sonrisas ahí este sí eran brutales pero pero también era una buena vibra todo el tiempo no era era muy se sentía uno muy a gusto de estar entrenando en en esos dojos y cuando el maestro Jokama Tetsuhiro incluso jugaba con mi hija andaba agarrando y haciéndole caritas para que estuviera contenta le decía a mi esposa que si quería este pasar a un lugar especial para estar con mi hija este mi hija en un momento de repente se puso ahí a gatear por ahí por el dojo y pues no no le dijo nada no estaba no fue voy a hacer mi curso y pues fue muy bonito la verdad no no me esperaba un recibimiento tan tan cálido en un lugar tan lejano y por lo que dice Yesenka en uno de los en los dojos japoneses es un poquito más la reverencia el la etiqueta de hacer las cosas correctamente de seguir al pie y al orden todo lo que dice el sensei con todo el respeto incluso casi casi sin mirarlo entonces eh te dejo estas reflexiones de que el karate no solamente hay un karate hay muchos karate y en la base del del karate do pues está esta esta gran diferencia entre entre el karate okinawense y el japonés y Yesenka al final pone su reflexión de que que si le hacen la pregunta de que karate para él es mejor dice pues los dos tienen cosas buenas y yo lo que intento es juntar lo mejor de ambos karate y yo creo que como como occidentales como mexicanos en nuestro caso pues tenemos eso esa gran oportunidad de poder eh ver desde lejos el karate okinawense y japonés y el europeo y el estadounidense y de cada uno eh sacarlo mejor para poder tener un karate más completo un karate que de verdad nos haga estar más saludables que nos haga estar más contentos y que nos una más como como sociedad eh ya es una de las grandes virtudes que tenemos de estar lejos de Japón si estuviéramos cerca tendríamos que estar eh bastante alineados con lo que con lo que dijera el sensei hacerlo tal cual él nos diga porque pues para ellos no hay el oiga profe y por qué hacemos esto allá allá no preguntas allá solamente haces y haces y te callas entonces para la siguiente les voy a mostrar otro libro esta vez les mostré un libro de karate okinawense otra vez les muestro las fotos para que para que lo vean este libro es bastante interesante porque te muestra porque este Mark Bishop estuvo en Okinawa por varios varios meses y visitó visitó muchos doyos de Okinawa entrevistó a los maestros hizo incluso un directorio de dónde estaban estos estos doyos se dedicó también a hacer la línea genealógica de cada escuela para ver quiénes eran sus alumnos a quiénes ellos consideraban como sus alumnos directos y de hecho hasta aquí atrás a ver está la les voy a mostrar bueno el que nunca faltan los libros de karate la los puntos vitales siempre está ahí para para recordar a dónde pegar y que sea más efectivo uff aquí está un intento de poder hacer una línea genealógica de del karate 2 por si pensabas que solamente eran golpes y patadas también es bastante divertido estar haciendo los golpes y patadas y tener una una mejor idea histórica de esto también es bastante interesante muy enriquecedor y que si quieres llevar tu karate al siguiente nivel siempre es importantísimo conocer la historia de lo que estamos haciendo y eso aplica para cualquier profesión entonces libro completamente recomendado Okinawa en karate maestros estilos y técnicas secretas del karate que por cierto las técnicas secretas por lo general tienen que ver con meditaciones y respiraciones muy especiales entonces si pensabas que las técnicas secretas del karate era como matar al oponente con un solo golpe pues algunos dicen que sí es cierto pero las técnicas más importantes del karate las técnicas más secretas tienen que ver con cómo es tan saludable y fuerte durante toda tu vida y bueno siendo las 10.31 me pasé por un minuto ya no me mandaron más comentarios para mandar saludos para responder preguntas y y bueno pues me tengo que despedir el día de hoy te espero mañana a las 10 de la mañana invita a tus compañeros y les cae un loco en Jujutla ya hablando de karate y y bueno que podamos compartir estos 30 minutos tranquilos y con noticias que nada tengan que ver con lo que ya todos saben bueno un saludo a todos y nos vemos mañana a las 10 sayonara y y y y